Hola chicos y chicas, vamos a leer este libro que se titula ¿Qué es lento? ¿Qué es rápido? Quiero que os fijéis que tiene signos de interrogación aquí y aquí porque son preguntas. Y vamos a ver que este libro es un libro de no ficción y nos da información sobre las cosas que pueden ir lento o rápido. Vamos allá. ¿Qué es lento? Un tractor es lento. Es lento en el césped. Y aquí veis el tractor yendo lento. ¿Qué es rápido? Un cohete es rápido. Es rápido en el cielo y vuela hasta el cielo. Mira esta excavadora. ¿Es lenta o rápida? Una excavadora es lenta en la tierra. Aquí está un remolcador. ¿Es lento o rápido? Un remolcador es lento en el río. Aquí hay autos de carreras. ¿Son rápidos o lentos? Los autos de carreras son rápidos en el circuito. Mira este barco. ¿Es rápido o lento? Este barco es rápido en el agua. ¿Son lentos o rápidos? Son lentos cuando caminan. Y son rápidos cuando corren. Pueden ser lentos y rápidos. Y ahora nos preguntan, ¿qué cosas en este libro son rápidas? Y os dan todas estas opciones y tenemos que pensar, ¿cuáles de estos vehículos son rápidos? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. A practicar ahora vosotros en vuestro cuaderno podéis escribir las respuestas a todas estas preguntas. ¿Qué es eso? Gracias.